¡En este escenario, a Lion! ¡The Lion! Que tú sabes muy bien, que soy el único mal que te descontrola Lo que no entiendo es por qué, tú quiero hacerle entender que no me quieres Te tengo afición en mí, no puedes olvidarme Delante de todos me ignoras, pero la noche ya vamos a tener amante ¡Qué! Afición de mí, no puedes olvidarme Delante de todos me ignoras, pero en la noche ya me...